La noticia desde la calle Está en tu radio Móvil en el aire Escuchamos, Claudia Bien, Danilo Estoy acá en las oficinas del subcomisario Mario Méndez Te paso, sí, diálogo por estos hechos Qué bárbaro, qué mañana hoy, eh ¿Cómo le va, Méndez? Buen día, Gabriela, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bien, medio ocupado, porque estuvimos una reunión en la unidad penal Hace un ratito llegué Están con toda una capacitación que se va a dar ahí, ¿no? Sí, una capacitación que va a durar va a ser en tres jornadas Tres días, exactamente Y ustedes participan como jefes o va personal policial a la misma No, fuimos a la presentación y bueno, hemos comisionado personal nuestro y los destacamentos Ajá Eh, son durante tres días, bueno, en un rato vamos a dar algunos detalles más, una jornada bastante extensa, ¿no? Sí, bastante extensa Comisario, eh Bueno ¿Qué pasó con este hecho del robo del celular a la chica? Bueno, nosotros tomamos conocimiento 6.50 ahora que en calle Boedio Vazpón personas de civil tenían reducido una persona del sexo masculino cuando se llega cuando se llega al personal policial bueno, lo puede certificar Eh, se trata de un joven de 18 años Eh, quien fue el asindicado como el autor del arrebato de un celular a una joven que se dirigía hacia la escuela Esto habría sido en Colombres entre Anchorena y San Martín Otro civil que estaba eh, en la cercanía se percata de lo ocurrido eh, junto a la a la menor se comienza una un seguimiento en moto de este joven y a cuadras logran divisarlo se suma otro civil que consulta qué es lo que había ocurrido le explican lo que había pasado y bueno este hombre el segundo masculino que iba en un auto logra reducirlo y bueno después se tira del lugar y y queda eh, reducido por otro masculino ¡Qué persecución! ¿Eh? Sí la verdad que hay que destacar acá la colaboración de de dos hombres uno que se percabó de toda la situación y el otro al preguntar qué había pasado se sumó Sí yo le diría a usted discúlpeme pero digo hasta persecución más amplia que la de ustedes ¿qué quiere que le diga? Contrate o llévelo a los vecinos para para la comisaría ¿eh? Yo siempre se lo he dicho a usted y a todos el 90% de la de poder resolver una situación depende del del civil bueno en este caso se sumaron a al procedimiento ¡Eh! Tremendo y dígame ¿tenía algo el sujeto en 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 su poder algún arma algo? No lo que sí en el momento que he advertido por este masculino y la joven eh tira tira el celular claro el cual le recuperaron por eso mismo ayer se dio la caso o sea un hecho similar en Malavia y Cabrera de eso también hubo denuncia no todos me consultan pero no tenemos hechos de Malavia y Cabrera para mí hay una equivocación en la información esto fue en San Martín y Carranza ajá que a un chico también le roban el celular un joven un joven de 15 años y en su bici y moto y bueno sorprendido por un masculino así que entonces usted dice que fue en San Martín y Carranza sí así que estamos tratando establecer si se podría tratar de la misma persona de la misma persona exactamente no lo descartamos Méndez y con relación al robo al maxiquiosco el Pancho ¿tiene algún parecido a este sujeto? no ya tenemos alguna tenemos alguna información de de quién podría ser la persona que habría enquecido así que estamos trabajando en ese tema ¿es de aquí el sujeto detenido? sí porque a mí me habían dicho que no era de Varadero sí, sí era de Varadero ¿está residiendo en la zona? y hace poquito cumplió los 18 años ¿y está residiendo en la zona? no tengo el domicilio exacto acá me pude averiguar ciertos datos porque recién se hizo esa reunión ¿se lo pregunto? digo porque obviamente aquí hay que tejer todo tipo de hipótesis relacionados a hechos anteriores incluso a ver si no tiene alguna responsabilidad por sobre eso sí, sí ¿qué ha dispuesto la fiscalía? por el momento está alojado está el instructor trabajando también en la dependencia y seguramente irá a quedar demorado ¿creen que pudo haber actuado con alguna otra persona? no bueno aparentemente habría actuado solo es más una cuadra ancha la joven lo había visto pero no le dio importancia sí y lo que menos iba a pensar ¿no? ¿Méndez hubo un accidente también? sí nosotros tomamos ¿fue en la madrugada? recibimos un llamado a la 010 esto fue en ruta 9 el kilómetro 113 carril Rosario Buenos Aires donde una produjo partner llegada por un hombre de 51 años oriundo de pavón colisionó por alcance a un semi-review el cual iba tirado por un Mercedes conocido por otro hombre mayor de edad bueno a raíz del choque el ocupante del robado menor fue trasladado al hospital local pero por suerte no sufrió lesiones de consideración de carácter leve lo que sí me dicen que sigue internado en el hospital sí, sí pero no es algo no es nada de grave ajá ¿qué más ha pasado? que hayamos incluido actuaciones esto valiendo ¿tiene conocimiento si ayer por la noche una mujer fue a denunciar a un supermercadista chino de calle Belgrano y Gallo? porque le había agotado a la hija acá en la dependencia no no sé si ahora han ido a la comisaría de la mujer pero aquí no además no recibimos llamados por esa situación tampoco ¿no recibieron ningún llamado? no y lo último ¿hubo una pelea en la zona del barrio Fonavi que aparentemente uno de los sujetos que se peleó habría cortado al otro con un con un cuchillo? no llamado no sí, hubo un llamado pero en ningún momento encontramos a persona alguna o sea cuando llegan no había nada no así que no podemos certificar si existió o no gente radicaba denuncias no se no se hizo presente lo que sí a nosotros lo que nos dijeron que andaban dos masculinos con cuchillos pero nada más en ningún momento refirieron que habría sucedido que habría sucedido una pelea si es el mismo caso eso fue tres cuarenta horas sí exactamente pero digamos todo coincide ¿no? a ver los cuchillos los sujetos el barrio el barrio Fonavi ¿no? sí ya le digo no no encontró a nadie el personal no vino a denunciar nadie no avisó del hospital a que se habría ingresado así que no lo podría certificar no quiere decir eso que no se ha existido no, no por supuesto bueno le mando un saludo gracias que tenga buen día igualmente hasta luego es un comisario Mario Méndez repasando los hechos con nosotros desde allí desde la dependencia de policía comunal de Barra pero ¿algo más Claudia? no Danilo por ahora nada más por ahora siempre bueno te pido a ver si podemos algunos amigos ya me han aportado algunas imágenes ahí las barandas en la costa que rompieron qué bárbaro ¿eh? sí sí bueno vamos a ir en minutos para allá por favor gracias muy bien hasta luego nuestro móvil en la comisaría desde cualquier lugar si es noticia está en tu radio